Buenas noches para todos, en este momento vamos a empezar nuestra Vigilia de Oración. Estoy con Michelle Ospina y ella me va a acompañar en esta Vigilia. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación y liberarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nuestros pecadores, abren y abren nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los gozosos. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desbozada con un hombre llamado José, de la espíritu de David, el nombre de la virgen era María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanse a los ofendos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaen la tentación y lúdanos del mal, amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, madre nuestra. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nuestros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos, amén. Obvio a Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Segundo misterio gozoso, la visitación de... ...montañosa a una ciudad de Buda. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó el gozo del niño en su celo. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a vos en grito, dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu ser. Dios te salve María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a tu reino, en la tierra como en el cielo. San no soy nuestro padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaga la tentación y líbranos del mal. Amén. Marías Madre de Gracia y Madre de Misericordia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia que nos contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amén, Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Dios, Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Tercer el misericordioso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Sucedió que por aquellos días salió un érico de César Augusto, ordenando que se empodrenase todo el mundo. Este primer empoderamiento tuvo lugar, siendo Crín, Sirino, gobernador de Siria. Iban todos a empodronarse, cada uno a su ciudad suyo también. José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Abelén, por ser el de la casa y familia de David, para empodronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pecero, porque no tenía sitio en el alojamiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y díganos de todo el mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampara a los madres nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Cuarto Miserio, representación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los ocho días, para circundarle, se leyó el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concedido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, según la ley 3.6, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo era un primo genito será consagrado al Dios, y para ofrecer esa actividad, un par de torturas o pichores, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hógas de tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a luz madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Dios te salve, Reino y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de las hermanas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de ser fierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Oración a la sangre de Cristo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego. Debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los aísmos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que vies a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Vamos a nombrar a todas las personas que habitan en nuestras casas, todas las personas que en estos momentos están allí, en este lugar. Y las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, de fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a esas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que el amor muriera. Alabado, alabado y bendito, adorado y alabado, sea mi Jesús sacramentado en el altar. Sea para siempre bendito y alabado. Vamos a postrarnos un momentico y vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a orar con toda fe. Señor Jesús, en este momento, postrados ante ti, te vamos a dar gracias por todas las cosas y maravillas que tú nos das a diario. También te pedimos por todos los enfermos del mundo, para que en estos momentos, Señor Jesús, tú nos tengas, nos cuides y nos mandes tu mano protectora, Señor, para que nada malo nos pase a nosotros, ni a nuestras familias, ninguna de las personas que conocemos. Señor, aquí estamos postrados ante ti, en esta noche, en la noche de que siempre se profanan algunas hostias, algunos cuerpos de ti, Señor. Señor, en esta noche nos presentamos, diciendo, Jesús, te amo, Jesús, confío en ti, Jesús, mírame que estoy postrado ante ti, me rindo ante tu señoría, y solo estoy contigo, Señor. Señor, míranos con los ojos de bondad, madre querida, tú también, como amaste a tu hijo, pon nuestro pumanto en nosotros, pon esos ojos misericordiosos en nosotros, para que ninguno de nuestras familias pase necesidad, pase hambre, pase angustias, pase algún problema duro y se sienta solo. También te pedimos, Señora mía, que guardes a nuestra patria, en estos momentos, nos cuides, nos bendigas, y siempre camines al lado de nosotros, y nos guíes con tu mano poderosa, Señora, hacia nuestro Jesús, hasta hacia tu hijo, tu amado hijo, que hasta que él murió en la cruz, tú estuviste con él, así como estuviste en la pasión, muerte y resurrección de tu hijo. Señor, te pido que estés con nosotros hasta la última hora de nuestra vida, para que nada nos falte, y con la ayuda tuya, Señora, no nos sintamos solos, que estemos contigo, madre querida de la mano. También te damos gracias por tanta intercesión que tú nos ofreces ante los problemas, ante las situaciones difíciles. También nos postramos ante ti, ante los pies benditos tuyos, madre, para que mires a estos corazones jóvenes, que están en este momento, haciendo una vigilia de oración, sacrificando, o dando una hora de oración, una hora para encontrarnos contigo, con Jesús, y con nuestra madre querida, para que ella nos escuche. En estos momentos, los quiero invitar, para que pongamos las intenciones que traemos. Gracias. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Bendito, adorado y alabado Seas mi Jesús en el santísimo sacramento del altar Seas para siempre bendito y alabado Nos ponemos de pie y vamos a rezar Vamos a hacer la oración de sellamiento Gracias 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 ¡Gracias! Oración de sellamiento Cuando yo diga yo, cada uno va a decir su nombre Listo Yo, Juan Sebastián Rojas Zavala, me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío Me ato a su santa voluntad Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia Abro mi corazón de par en par Para que penetre e invada todo mi ser En el nombre de nuestro señor Jesucristo, muerto y resucitado Yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales Yo, sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpia de odios, resentimientos, temores, angustias, soledad, tristeza, dolor, etc. Yo, Juan Sebastián Rojas Zavala, sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús Yo, Juan Sebastián Rojas Zavala, sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús Yo, Juan Sebastián Rojas Zavala, sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús Yo, Juan Sebastián Rojas Zavala, sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús Yo, Juan Sebastián Rojas Zavala, sello a mis hijos Los que tengan hijos, nombrarlos Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa y los que habitan en ella Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio Para que quede sellado sin ninguna potencia del maligno puedan hacerme daño Amén Amén Es que no hay Amén 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar esta canción y quien la quiera cantar, cántela. Gracias. 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 Amén. Su historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber mentir. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber mentir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber mentir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quien la quiera cantar, cántela. Que me ayudes y te olvides lo que he sido. Oh, ave María, escúchame. Ave María, ave María. Tú sabes que yo te quiero. Y es todo lo que tengo, oh, ave María. Ave María, escúchame. Ave, ave María, ave María. Te pido que no termine. Nuestro amor. Recordarán. Aquellas flores. Que adornaban. Tu capilla. Tu capilla. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Te pido que no termine. Camilo, ¿qué canción quieres que pongas? La de la Rosa Mística. De la Rosa Mística, por favor, nos escribes cómo se llama y nosotros la buscamos. Y a Nancy Rojas Quintero, muchísimas gracias, igualmente. Dios la cuide y Dios la bendiga. Pueden escribir las oraciones que ustedes quieren que nosotros hagamos, las intenciones por las que nos están acompañando en esta noche, en esta vigilia de oración, corta pero sustanciosa. Y siendo hoy un día, siendo hoy un día en el que hay personas que hacen el mal, también hacemos esto con mucho amor y con mucho cariño, para que siempre en los hogares de nuestra comunidad, esté Dios y esté la Virgen María. También les vuelvo a... Les hago una invitación para que el lunes 2 de noviembre se unan a hacer la novena de la Rosa Mística por Facebook a las 3 y 45 de la tarde, para que me acompañen haciendo esta novena y también la podrán hacer por YouTube a las 4 y 40 de la tarde. Entonces, esa es la invitación para que el lunes 2 de noviembre para empezar la novena de la Rosa Mística. Y vuelvo y les digo, los que quieran poner intenciones para que oremos por ellas en este momento, escríbanla. Quien quiera que haga otra oración, pídala y nosotros la haremos. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?